hola mi gente que tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy voy a colocarme la segunda dosis de la vacuna pfizer afortunadamente la primera dosis no me dio ninguna reacción ni ningún malestar o dolencia así que vamos a ver si esta segunda vacuna me da algún tipo de dolencia ya que he escuchado que algunas personas la primera dosis le pega y la segunda no y hay otras que al revés la primera dosis no le pega pero la segunda sí y en estos momentos voy llegando al centro médico así que vamos a colocarnos la segunda vacuna y ahí es donde me la voy a colocar así que vamos a entrar el mismo procedimiento que la vez pasada ya mostré mi tarjeta sanitaria ya chequearon de que tuviera cita para el día de hoy ahora sí voy a colocarme la segunda vacuna y así estaré inmunizado y y y y y super rápido esta vez fue más rápido todavía que la vez pasada y felizmente ya tengo la segunda dosis y de esta manera bueno supongo que ahora sí estoy inmunizado total bueno por lo menos gracias a dios y qué felicidad que ya no estaré con ese miedo aunque también he leído de que hay personas que tienen la primera y la segunda dosis y sin embargo se contagian del coronavirus así que espero que no sea mi caso voy llegando al lugar en donde tenemos que esperar 15 minutos para ver si la vacuna nos da algún tipo de reacción bueno felizmente ya acabo de salir del centro médico ya pasaron los 15 minutos y hasta los momentos me siento bien me siento maravilla no me duele el brazo lo que me gusta de esta vacuna es que no duele ni siquiera el líquido no duele la aguja o sea nada para los que le tienen miedo a las inyecciones pues no se siente nada ni la inyección ni la aguja es una maravilla vamos a ver cómo amanezco el día de mañana si quieren ver el primer vídeo en donde me puse la primera dosis les voy a dejar la sugerencia cuando finalice este vídeo así como también se los voy a dejar por acá en la parte de abajo en la descripción para los que quieran pasar y ver cómo fue ese día súper feliz porque ya tengo las dos dosis más adelante por ahí en unos 15 días voy a sacar el pasaporte digital del COVID-19 que esto me permitirá viajar a otros países y mostrar de que ya estoy inmunizado y de esta manera no me pondrán problemas no me exigirán que me haga pcr es mi prueba de antígenos ni nada por el estilo así que no se vayan y quédense para que miren cómo amanezco el día de mañana y por acá estoy un día después de la segunda dosis de esta vacuna y quería compartir con ustedes mi experiencia colocándome la primera y la segunda dosis y así ustedes puedan saber cuáles son las posibles reacciones o síntomas al día después y mi experiencia personal pues fue la siguiente la primera dosis sinceramente no me pegó nada no me dio fiebre no me dio dolor de cabeza no me dio malestar general no me dio absolutamente nada pero sí me dio mucho dolor en el brazo creo que eso es algo como que se entiende por el líquido de la vacuna y con esta segunda dosis sucedió exactamente lo mismo pues aquí estoy me siento bien me siento un poco adolorido del brazo pero creo que es normal vuelvo y lo repito por el líquido de la vacuna y de resto pues no me dio nada no me dio ni fiebre ni dolor de cabeza ni otro tipo de malestar así que está muy pero muy bien y si ustedes tienen la posibilidad de colocarse la vacuna sé que muchas personas tienen miedo de colocársela miedo al pensar de cómo pudieron haber sacado una vacuna para un virus tan fuerte tan mortal pero bueno es una vacuna que sacaron si bien es cierto en tiempo récord pero creo que la única manera de protegernos es colocarnos esta vacuna y de esta manera estar un poco más protegido ya que ni siquiera con las dos vacunas vamos a estar protegidos al cien por ciento ya que se han visto casos son muy pocos pero si se han visto en donde hay personas que tienen la dosis completa de estas vacunas y aún así son contagiados y bueno mi gente quería compartir con ustedes todo lo que he dicho como era lo de las pautas de la vacuna ya me pusieron la primera me pusieron la segunda tengo entendido que después de la segunda dosis o después de la última dosis que te corresponda faltarían 15 días después para que estés totalmente inmune todavía me toca esperar todavía tengo que cuidarme no debo de exponerme y de esta manera estar un poco más protegido espero que les haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo chao